qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo como siempre información sobre el fútbol centroamericano pero hoy hablaremos de la selección de uruguay ya que ha comenzado su confrontación de cara a la copa américa del 24 luego de haber anunciado su lista de convocados de marcelo vierge al día de hoy es una preparación para el certamen en la que debutará enfrentando a la selección de panamá la selección para mí es representando a centro américa en aquel certamen de copa américa como también con costa rica 11 jugadores de la selección uruguaya que se encuentran entrenando en el complejo celeste perdieron hacia denver el pasado para completar el elenco que disputará el torneo y uno de los que estaba presente era maría viña el defensor del flamenco de brasil quien dio declaraciones ante el viaje en secundarias el lateral fue contundente asegurar que el cuadro uruguayo tiene la necesaria para vencer a cualquier rival aún así menospreciando a los rivales que tiene en el grupo como resultado que también se ha vuelto una suficiente estados unidos con sus últimos resultados dos jugadores que han sido como coba trabajado verdaderamente para este momento representar una vez a la selección y a nuestro país es algo que se disfruta enormemente el beso viña reflejando orgullo y la dedicación que implica vestir la camiseta celeste en cuanto a la expectativa para el torneo viña fue bastante contundente con sus palabras ya que cualquier rival que se le ponga al frente uruguay podrá destronarlo quizás hasta la misma argentina o brasil bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbase aquí en la campanita y hasta un próximo vídeo